Seguro que cuando esté en platino jugare mejor tambien Y pues la gente pueda aprender algo Venga que si vamos a dejar mejor audio creo Aparte a mi me falta tambien micrófono Y pues ya evitaré los videos Aquí está el GK David Si Me parece tambien que la sesión pasada estuve como enrologó solo un número Y la heavy imagina a los picos de Guadalupe No tiene Guadalupe No quiere irla Juan y Ya saben no? Mierda ahora puedo dar empanados Traen aquí para mi Jajajaja Por hablar de Youtube No le roban eh? O no se Ya colocó una sonita Lo que no me gustaba de Twitch era que el indie era bien lo que no se lo es No le roban se vea No le roban se vea Como la del Chimo no? Una pasión Eh ajá mete un Slowman Sii No o sea como que Es como un Redman No pero te va bajando vida poco a poco tambien Ya no Me quedé Siempre Vame Escucha Vamos a pegar el metro por la ciudad chico abajo. Eso amiguito, puyame, puyame por lo que usted nos quiere ir para adelante. Esto es lo que me cagamen, lo estoy que se piden, y ahora voy a empezar a darle el lastito. Adivina, adivina que no sabe las que está ahí con el chavo. Otra vez, el café es gordote, tienes que perdonar, loco. El lado, perdonado. Ahora, vamos a pegar el chavo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! Joder, loco, es que... No me falla el clip, loco. Cuando todas las quiseas nos falla y todo un miniatismo en negarle. Es que no se, si no sabe usarlo, ¿por qué lo pilla este dice, loco? Lo pilla la puta moneda, no jodas a uno. No, 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 no. Un monje, ha fallado el clip, loco. Seguido, es además, de un monje. ¿Quién? ¿El Dress, loco? No. ¿Es el Jigsaw, no? No, está roto, no. A ver, que esto se llama Layton, el Slim Clank. ¡Suscríbete! No sé por qué la escala, loco. ¡Perdón! Tengo uno de vida, loco. Yo también. Puedo jugar la rata y la venta. Casi ambos. ¡Suscríbete! Pero, este, el 3 de Corsori, loco, es un carrera. El 3 de Corsori, mami. ¡Ah, sí! Está rotillo, eh? No me he pedido a jugar normalmente, no manches, la ver he dicho que salí de la Baita. Perdimos, todavía. Esa vez el tiempo pero no. Tengo el tío ahí. Me dices para dulcearte. Dulcearte. No me vuelvo a la opinión, no me vuelvo a la opinión. No, lo pongo hasta arriba eh. El caballo. Con ese tiene esquilamen. Pues no tanto. A ver si hace esquilamen con la gente. Si tiene esquilamen, tiene un trono de ver, pero... Aquí la gente ya que no voy a pillar de ello. Que va a dejar la pirita de el barco. Que va a dejar la pirita de la pirita. Me va a romper... Uy, buen amigo. Hay una asistencia muy riquina. Está divertido el que en plan, a ver si... Dije que le compras la skin, ¿no? Es competitivo, pero sí es divertido. Me imagino que... también es muy, muy bueno. Pues sí, te aseguro que si me querías llegar a ser bueno, me... me mira llorando... ¿O será que yo soy muy bueno? No puedo, no puedo, no puedo. Pues lo comeste. Vamos a entrar el, loco. Vamos a dejar ahora, te juro que me voy a pegar, loco. El tema es que la FARA cuando entra, la onda viene entera, loco. O sea, como tiene, le voy a decir que... Dile, loco. Está aquí ahora. Avisé, de hecho, avisé. Y vos lo pillas y vos lo pillas a Karim. Avisé, de hecho, avisé. Tengo el 10. Un momento dado. Te miento la cara. Un momento dado. 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 Vamos ahí Te voy reventando si quieres ¿Culti Ellie? No tengo, güey I'm sorry, con 15 segundos Pero es que el gasto le dankeó, loco ¿Qué más te metí de nuevo? Qué verga A ver A ver si lo tengo bien Vamos a ver como tienes que palmar con este mono, eh Muy bueno Muy bueno De verdad estamos sentidos los dos Ah, no, no, tan mal, eh, tiene 4 kills, uno me lo sacó ¿Quién? Ah, está intentando, una de verdad volviendo bien, la muerte y yo Es que me tienen ya la torre, loco, quiero palmar Tengo ulti, ¿no? 1 2 1 2 2 7 1 2 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Jajaja 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 Este monito y la B también nace como ya trae Este se nació también que luego ya llega El Twitch y la B en ese El Twitch y la B en ese Era un puto vasco Este nació también y luego va a bajar Si este monito se arma tanque o que? Como? Como quieras, me entiendes armando asi un daño O tanque Este monito se arma en el estudio Y tu monito trae y carlos Ahí se hubo un Y yo a ti cargar de alguien Jajaja Ya tenia estar asi para ventar caras No tengo UCI la neta No sabe Es un tío no? Es un tío no? Esta llegando Six Flanks Pum Jajaja Estoy roto bongolín A donde vas? Toma Te van a caer a un poco loco Si 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 ¿Quieren pelear o no? Me ira por c... Me ira por c... Me ira por c... Me ira por c... Me ir pa' todos, me... ...y te la dice... No, 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 no... No, no, no... Eh... Dime... Me voy a hacer la reducción de enfriamiento... ¿Qué? ¿Eh? Estaban jugando... Los de reducción, no? Estaban broken Estaban jugando bastante Tengo el de... en determinado momento Te meto un critiquín desde acá Voy, 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 voy Moment, please Uy, esa está más muerta ¿Quieres ver cómo vuela? ¡Toma! ¡Un golita mía! ¡Un golita mía! ¡Vamos a buscar el mío, loco! Llegamos a mí, ¿no? Sí Ya hace mi un tiro con un mal-like ¡Vamos, joder, que vamos a subir! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente de mis cerebro! ¡Aquí va a controlar! ¡Aquí va a controlar! Hay que domar al caballo ¡Tiene al mongo allí! ¡Vente a morir! ¡No te respeta, pero no te respeta! Lo va a hacer para respetar ¡Aca! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente allá! ¡Va a cistera! ¡Hola, loco! Hmm... ¡Nuele, pάλ� repárm las amigas! ¡Vente aquí en el zoom! ¡Vente, vente aquí en el zoom! ¡Vente aquí en el zoom! ¡Escar şu an hombre lanzal estrato! Un momento sabrosongo, para quien pueda matar por aquí. Le mostré a tener el capo. Hay gente que tiene guantelete, pero vamos a hacer la terminada. No es cierto. Basta el corazón de Diego Finomen. Corazón, pero el crítico es el crítico. Va a ser un pillín, loco, un machote. Hazte una estática, hay un... Un pillín, ¿no? Ya, ya como si muere esta, loco. Tiene la vida, loco. Hazte ultimamente. ¿Le tiró la ulti? Me da la vuelta. Voy, 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 voy. ¡Hola amiguito! ¡Pum! ¡Jajajaja! Buenas tardes. ¡Pium, pium! Voy para todos, me veo. Segundo, no te voy a haber salido. Tengo que ir a controlar al caballo, pues. Voy a mirar, por favor. Se pone interesante. Se van a... Se van a... Se van a llegar, pues. ¡Pama, mongolín! ¡Señor! No, 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 no. De acuerdo. ¡Helpme, helpme, helpme, sí! ¡Pama, mongolín, loco! Hay una raria. Está de puta, loco. ¡Cama, grittikín! No, no. No, no, no. Se salió. Así va allá. ¡Eh! ¡Rol! ¡Rololol! ¡Mongolín, gongolín! Estoy buscando a mi fortumbre. Ya está esperando, mongolín. Esto va a hacer que desaparezcan luego de un critiquín. Ya que la tenía con tu cara. ¿Cuánto tengo la probabilidad de crítico? Tengo, 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 tengo... 30 todavía, es muy poquito. Tengo que hacer una copa de carga, que no fuera tan malo, ¿verdad? Ah, no, Andrei. Tengo el tío y TP. 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 Tengo esta cabecita. Hay que encenderla. La guía aquí se tira lo más grande. Tiene... ... dos segundos de vida, gente. Tiene como se muere. La verdad es que hay que esperarme la llamo, ¿verdad? ¿Sigue? Por la cabellita. Tira la llamo, me la gastan todos. Bueno, no todos, pero hay tres. Vale, vale, chile TP. No he tirado ulti en el resto no. Lo... Perdona. ¡Por favor! No voy a volver a cularme. Seguire... Seguire en el filin, seguire en el filin. Seguire en el filin, seguire en el filin. Nada, pero... Tiene que ficar ahí en el no. Uy, ¿no? Ojalá que me salga bien, loco. No sé, no lo tengo ya. ¿Lo tengo ya? Lo tengo ya. Lo tengo que volar. Me cortan en mi caja y viro las señas para ver si te quedes feliz Un plazo de verma loco Yo no tenia ni daño Como debería ser como Igual ya me hago el nafe de si la inicia muy bien Vamos a hacerlo de primera vez yo tengo ganas A ver si le da reglas a cuando ¿Para donde? Si ¿Y SP? Si Poliamos como quieran Como quieran, como quieran Yo tengo golpea y todo Vamos vamos, están allá, están allá ¿Vale? ¿Para dónde no? ¿Para qué le dije bien? ¿Para qué le dije bien? ¿Quién no? ¿Y me dijeron? No... No, 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 no. Ahora si hay que pelear. Juntos a pelear. ¿Vamos por bot? No, vamos por mi. ¿Quieres traer a jardear? Yo siempre traer a jardear. Tengo bot en 10. 58 de probabilidad de crítica. No, 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 no. No, 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 no. Hay que entrar ahí. Yo lo que te dije en el ca... ...los de mongolín. ¡Boom! Jajajaja. ¿Míras a lo que le quite? Que si lo viva, comí de vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando retiren me acompañe. Si el día viene laζ, cony. Nos matamos. Bueno... Puse a alguien ni al opó. Porque todos somos todos. A ver. ¿Habéis tirado el camino... ...para pusear, no que? No, estos van a cazar me hizo el de madre y la tiran La, puede que se ha enterado que en la torre Para que... para que... Para que... Para que... Para que se ha enterado A ver, ¿me enteran? A ver, ¿te animan? A ver, ¿te animan a la vida? Ahora ¿Has te cagado los dos? Gol Gol, me hizo un triple, no se como Gol Cariño, que a torre Que... Plen Así iba mas controlado, pues, en el que a Cariño Eh, ahora... Yo creo que ya ganaba, ¿no? No se lo pude con la power xD Me da Nos ponieron con el Poder de Ampli Con el Poder de Ampli Con el Poder de Ampli Se nos gustó como el Cariño Se nos gustó como el Cariño se nos gustó como el Cariño Calera GAMPLANG GAMPLANG Que bien Las damas lo que has metido ahí Un boli Los critiquines loco Has metido un critiquin de ¿Dónde es eso? No sale, no sale A ver A un campeón, no? Sería... De 1995 Mejor Entonces, pobre, ahora voy a ir del planeta Una batalla Una batalla